Pisamos el acelerador, abróchense los cinturones que arrancamos con los titulares. Y diversos atletas de la más alta competencia estarán presentes en Lima 2019. Los organizadores de Lima 2019 resaltan la importancia que tendrá la participación y visita de campeones mundiales. Y ya tenemos el abanderado de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El reconocido velerista nacional, Estefano Pesquiera, ha sido designado por el Comité Olímpico Peruano para ser el encargado de portar nuestra bandera. Convulsión total va a sufrir Lima durante los Juegos Panamericanos en el aspecto del tráfico. El plan vial para el acceso a las sedes deportivas de Lima 2019 está compuesto por 7 clústeres divididos en 24 zonas. El Metropolitano de Lima brindará una nueva metodología que va a aplicar durante los Juegos Panamericanos Lima 2019. Se brindará una atención especial en el servicio del Metropolitano para un mejor transporte del público al Estadio Nacional. Entrevista exclusiva con Brianda Rivera, una gran exponente de la delegación peruana para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Brianda tiene muchas ansias y expectativas altas para competir en Lima 2019. Se ha preparado mucho para estos Juegos y su objetivo es ganar una medalla para el Perú. A ritmo de grande, los compadres ganaron y comparten el liderato de clausura. Se jugó la segunda fecha del torneo clausura de la Liga 1, en donde se anotaron 22 goles y tres equipos comparten el primer lugar con 6 puntos. Y en Brasil hay un nuevo puntero, Santos estronó al Balmeiras y se ubica en la primera casilla. En el Brasileirao, por la undécima fecha, Santos ganó como visitante por 1 a 0 a Botafogo y alcanzó la cima del certamen. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. Buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video.